Bueno, el complejo hospitalario metropolitano, pues, literalmente se está trabajando con las uñas y conmigo está el doctor Galén López Cerrut, director médico encargado, tema citas médicas diarias. Así que ya la gente no tendrá que madrugar para pedir esas citas desde las 3 de la mañana para que le den esas citas para dentro de un montón de días. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Como no es exacto, muy buenos días, muchas gracias. Lo que queremos informar a la población es que una vez que el paciente ha obtenido su cita, ya ha sido evaluado por el médico, está en toda la disposición de que la siguiente cita se le dé inmediatamente. Situación que no estaba ocurriendo, ya que se habían citado días fijos para algunas especialidades, digamos, de alta demanda. Eso fue cambiado a partir de la semana pasada. Ok, por ejemplo, vamos a hablar de las más recurrentes, cardiología. El cardiólogo me esculta y él ahí mismo me va a dar la cita. El cardiólogo le evalúa, le hace su evaluación, le da su medicamento y le dice, yo debo verlo en 3 o 4 meses. Antes, esa cita no la podía generar el sistema inmediatamente. Tenía que volver a que el paciente regresara a buscar el cupo en un día preciso. Por la extensión de los cupos. Hoy día ya estamos dándolo inmediatamente y estamos haciendo que el paciente no pierda tiempo y dinero en esa diligencia, que es muy importante. Y se va con su fecha precisa. Es decir, ya las personas que pasan una evaluación no tienen que levantarse a las 2 o 3 de la mañana. Correcto. Entonces, usted inmediatamente que termina la asistencia del médico puede ir a la ventanilla. Si tiene alguna otra cosa que hacer, tiene todo el tiempo, todos los días, de 6 y media a 2 y media de la tarde, para hacer esas diligencias en el complejo hospitalario. Pero el call center también sigue funcionando. Bueno, queremos aclarar, muy importante, el call center está diseñado para generar las citas espontáneas. Especialidades muy básicas como medicina general, pediatría, medicina familiar, en las policlínicas. En el complejo hospitalario nunca se ha aplicado el call center. Sin embargo, una vez que usted tiene su cita, por dar un ejemplo, el 10 de diciembre, hay un sistema electrónico que le recuerda a usted su cita porque usted ya aparece en el sistema. Allí sí funciona con el complejo, pero no para dar la cita porque es demasiado complicado. Yo escuchaba ayer al exdirector Sainz Llorens hablando de que en los 5 años de él, pues eran millones de citas y de personas que habían pasado por el complejo. Más o menos, ¿cuántas personas pasan por el complejo en un año? Se ha calculado que por mes la consulta laboratoria está cerca de 1.600 personas, por día, 1.600 personas en el complejo hospitalario. Además de la atención hospitalaria, tenemos 850 camas sensables, cerca de 150 que no son sensables, o sea que son transitorias, llámese cuatro urgencias intensivos. Tenemos salas de parto, ¿verdad? Entonces, el complejo tiene en su estructura, yo diría, cinco entidades integradas. Todo el aspecto materno-infantil, que a veces no hablamos de ello. Todo lo que es embarazos de alto riesgo, partos normales, cesáreas, partos complicados, diagnósticos prenatales. Tenemos toda la estructura ambulatoria como hemodiálisis, resonancia magnética, tomografía. Tenemos toda la consulta externa especializada. Y todo se tiene que hacer ahí. Tenemos todo el hospital quirúrgico, todo el hospital médico, el cuarto de urgencia y los salones de operaciones. Así que usted imagínese la magnitud de la complejidad, como lo dice el nombre, de esta instalación. Tenemos dos edificios que ya no caben un servicio más. Y no se está metiendo nada porque está la ciudad hospitalaria en construcción. Hemos hecho esfuerzo de lograr algunas camas que estamos requiriendo. Se intentó hacer, digamos, convenios con la 24 de diciembre, con el San Miguel Arcángel, con el Santo Tomás. Lamentablemente, la situación primero de la 24 de diciembre, luego del San Miguel Arcángel, nos ha complicado más la afluencia de pacientes, tanto a cuatro urgencias como a la sala de hospitalización. La meta está en lograr, por lo menos, antes de la ciudad hospitalaria, por lo menos unas 150 camas que nos pueden evacuar y poder atender de mejor manera a estos pacientes que están ya hospitalizados. Si usted pasa ahorita mismo por el cuarto de urgencias, entre el cuarto de urgencias y la sala de observación, no bajamos de 100 pacientes hospitalizados todos los días, que deberían estar en una sala con una atención más directa. Entonces, ese fenómeno se ha incrementado con la ausencia de San Miguel Arcángel. Y para colmo, hasta los partos normales que antes se atendían en San Miguel Arcángel, ahora tenemos que dedicar muchas camas, aunque sea un día o dos días, a los partos normales. Y esas camas muchas veces nos servían para movilizar internamente a los pacientes de ginecostetricia. Bueno, lo único es que ya se van a evitar esas filas engorrosas desde las 3. Por supuesto, nadie tiene que ir a formar filas. Ya se eliminó el cronograma que se había diseñado, que eran para algunos días específicos. Ya eso no existe. Las citas se generan inmediatamente. Importante que aquel paciente que es referido de otra institución, digamos, de una policlínica. Si es del área metro, algunas policlínicas pueden hacer el nexo con el departamento de registro y hacerlo vía digital. Automática. Sin embargo, por la cercanía, la persona puede ir directamente a las ventanillas del complejo. En el caso del interior, estamos recomendando que se dirijan a su propia unidad ejecutora y allí se le trabita la cita. Sobre todo los casos nuevos. Pero, por ejemplo, doctor, entre el Nicolás Solano y Aguadulce no hay ningún hospital. Esa gente o apen o no me o tiene que venir a Panamá. Correcto. Prácticamente termina toda la atención acá en el complejo. E incluso del Nicolás Solano, yo estoy seguro que lo están mandando los casos más difíciles. A pesar de que el Nicolás Solano es una institución del BINSA, de muchos pacientes asegurados. Y normalmente reciben referencias del Nicolás Solano. Así que si alguien del interior también puede acceder a esto. Sí, cualquier persona asegurada que tiene acceso a una instalación de salud, sobre todo de la caja, va al departamento de registros médicos y desde allá le trabitan la cita. Estamos hablando de los cupos nuevos. Digamos que un médico intervista genera una cita a cardiología, por decir, Aguadulce. Usted puede generar la cita en Aguadulce y se le da el cupo acá. En cambio, el paciente que ya se atiende en el complejo, se le genera inmediatamente. Bueno, doctor Galén López Cerrut, director médico encargado del complejo hospitalario metropolitano. Así que ya saben los pacientes, porque la recurrencia de pacientes en el complejo debe ser altísima. Claro, como la mayor oferta de especialidades y subespecialidades está allí concentrada, definitivamente es donde tenemos mayor movimiento de pacientes. Y pacientes que necesitan la reconsulta, porque tú necesitas estudios diagnósticos, necesitas evaluar tratamientos, vigilar tratamientos, y muchas veces está limitado al médico especialista. En algunas ocasiones se le puede dejar al médico de atención primaria, pero no siempre. No siempre. Así es. Gracias, doctor López. Mucho gusto. Gracias. Gracias.